En junio de 1995, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó al que fuera presidente de Aragón con el PSOE, José Marco, a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad de documento público en el denominado Caso del Sillón. Literalmente, Marco se había llevado a su casa un asiento de la Diputación. En 1999 fue también condenado por espionaje a políticos. En esta ocasión, Marco pactó declararse culpable por lo que la sentencia se limitó a nueve meses de prisión, erudiendo Marco a la cárcel a cambio de pagar una multa.